¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nombre de tu amante a traición y por detrás Modernos jugando a mi juego Yo inmerso en el papel, le prendo fuego Te salió mal, pero quieres probar de nuevo Insert coin, hijo de puta, desde cero Vamos a hacerlo, qué cojones, parcero Si juegas lento nunca pillas el relevo En agosto con el frío Por dentro del cuerpo Como si me hubiera muerto, en serio Mi estado mental incierto Represento al barrio humilde, cabrón, no al pijo del centro La vida sigue con tus sueños O sin ellos, lucha por tu culo Como un perro por su hueso, por supuesto El primer puesto es nuestro sin presupuesto Sacándolo todo de dentro Llegan los genios, amar a estudios Putos seniors, jugadores de un nivel superior Yo, tú ponle precio y luego cómete el contrato En esta vaina puta yo manejo mi aparato Toda esa mierda que cuentas la desbarato Con temas de colegueo echando el rato Cansado de lo de cada día Escribo con rabia Todo por la familia y colegas que nunca faltan Cansado del que va de amigo y de pesetero De todo aquel que no es sincero y quiere dinero Rapeo bien y ya lo sabes No me compares con ningún chaval que vale En sí no vale, contra mí haces cale Así de simple es, alea, hack, da, est Contra nosotros no tienes nada que hacer Ven y vida y vinchi La cosa va así Unos rapean y hacen gracia Otros somos MCs La vida es dura, dura Pero más dura es pa' ti Que rapeas con el culo y no lo sabes En fin, ni crew ni banda Aquí en el rap amar a manda Hacemos rap real para la peña y a la carta Palabra tras palabra Yo aquí me dejo el alma Me dejo la garganta rapeando hasta las tantas Esto va así, pa' ti ni pa' mí Voy con mis homies, hijo de street Tienden su kelly y mueren por su seat Soy como Freddy, un real asesín Me meto en un sueño pa' hacerte sufrir Me gusta el alcohol con petas y lumis Pero eso no me hace feliz Me voy a hundir como el Titanic Siento panic Mi cabeza explota En los dedos un peta El humo en la boca Pensando en locas Noches y copas Me mantan las culpas y la derrotas Yo, yo A veces pienso A veces no A veces caigo al hoyo Y otras toco el cielo El odio me lo guardo dentro Por si acaso necesito vivir del bro O si acaso Se necesita Hijo de puta Porque a veces se necesita eso Pa' confeso Y eso Suena en el sample Mi vida simple No tengo temple Solo quiero sangre Me marco un triple Me marco un baile Y como un tigre directito a por la carne Siento el sensible Todavía no es tarde Para coger el cuchillo y asesinarte Deina, 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 deina Deina, 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 deina Yo pienso que no le digas